Hola, vamos a hablar ahora de comunicaciones por satélite y en esta unidad vamos a ver este tipo de comunicaciones. Los satélites van a ser útiles para conectar a las remotas o para cuando quieras retransmitir videodatos con infraestructura mínima. Un satélite de comunicaciones es un satélite artificial que está en el espacio y que va a recibir señales de la tierra, amplificarlas y volver a emitirlas hacia abajo, hacia la tierra. El dispositivo que recibe y transmite se llama un transponder o transpendedor y un satélite puede incluir varios transpendedores para dar varios servicios en varias frecuencias o bien a varias zonas. Ahora mismo hay más de dos mil satélites de comunicación en órbita de la tierra, unos van a hacer para soporte a actividades civiles y otro para aplicaciones militares. Usos habituales, televisión, comunicaciones de barcos a costa marítima, acceso a internet a distancia, comunicación de datos de importancia vital en internet y en general cualquier tipo de comunicaciones de larga distancia que requiera desplegar una infraestructura mínima. Vamos a tener básicamente dos tipos de satélites de comunicaciones que serán pasivos y activos. Los satélites pasivos básicamente lo que hacen es una reflexión como si fuera un espejo, sube la señal, rebota y baja. Entonces esta señal no se amplifica ni se procesa arriba con lo cual la señal que vuelve es muy débil y vamos a tener que usar grandes antenas para comunicar con estos equipos. Los satélites activos van a amplificar la señal, sube la señal, la regeneran y la vuelven a emitir, con lo cual los equipos receptores van a poder ser más pequeños. ¿Cuál es el inconveniente? Que el satélite al estar ahí arriba no se puede enchufar a ningún sitio, con lo cual tiene mayor consumo de energía, con lo cual requiere o desplegar más paneles solares, con lo cual como el satélite hay que enviar las lateras de un cohete es más complicado de subir y todas estas cosas, o bien una fuente de energía alternativa que acaba por gastarse con lo cual el satélite tiene menor vida. En cuanto a frecuencias, la mayoría de satélites utilizan bandas de microondas, con lo cual los enlaces de satélite serían equivalentes a enlaces de microondas terrestres. Ahora mismo hay cuatro bandas dentro de lo que es el espectro radioeléctrico definidas para ello y cuanto más baja sea la frecuencia vas a tener menor ancho de banda y cuanto más alta sea la frecuencia vas a tener más ancho de banda, pero a cambio vas a necesitar antenas más grandes. Las bandas se conocen como banda C, banda X, banda KU y banda KA. En cuanto a las órbitas de los satélites, la órbita es el recorrido que hace un satélite alrededor de la tierra. Van a ver dos tipos fundamentales de órbitas, las órbitas normales, que digamos que son que el satélite va dando vueltas y entonces se va desplazando sobre la tierra, pero hay una órbita muy específica que es la órbita cuyo periodo es el mismo que el giro de la tierra, que es la órbita geoestacionaria. Cuando un satélite está en una órbita geoestacionaria está como clavado fijo en el mismo sitio. Este concepto de satélite geoestacionario fue propuesto por el escritor Arthur C. Clarke en 1945 y entonces se le ocurrió que poniendo tres satélites alrededor de la tierra podías cubrir toda la tierra porque cada satélite haría unos 120 grados y entonces con estos tres satélites podías transmitir un mismo mensaje a todos los habitantes de la tierra. Arthur C. Clarke en este, a través de estos trabajos por ello es citado como el inventor del satélite de comunicaciones y la órbita geoestacionaria se suele conocer como el cinturón de Clarke. Hemos estado hablando del satélite y ahora vamos a hablar de lo que es la huella del satélite. ¿Qué es la huella del satélite? La huella de cobertura del satélite es el área de la tierra que cubre el satélite. Digamos, en principio podríamos pensar que cuanto mayor la huella, es decir, cuanto más área de la tierra cubre el satélite mejor porque llega la señal a más sitios. Pero hay que tener en cuenta que lo que estamos haciendo es repartiendo la potencia que está transmitiendo el satélite en la huella, en el área de cobertura. Con lo cual, como lo que queremos es ahorrar al máximo de potencia, ahorrar potencia va a significar antenas más pequeñas y o bien menos potencia requerida de satélite, si es un satélite activo, pues lo que nos va a interesar es que esta huella del satélite esté lo más adaptada posible a la zona sobre la que queremos transmitir. Por lo general, va a haber un mapa diferente para cada transportador o grupo de transportadores y suelen estar hechos ad hoc, cada satélite va a tener unas huellas diferentes. Dentro de las órbitas hemos comentado la órbita geoestacionaria, que es los satélites que están clavados en el mismo sitio sobre la tierra. Otra órbita va a ser la órbita LEO, la Low Earth Orbit, la órbita circular de baja altura. Esta órbita circular de baja altura va a tener los satélites que se van a desplazar alrededor de la tierra, pero digamos cerquita. Ventaja, pues que al estar cerca vamos a poder recibirlos con mayor potencia, es decir, llega a más potencia, con lo cual va a requerir menos antenas más pequeñas. ¿Problema? Pues el problema que hay es que los satélites se van a mover muy rápido, con lo cual vamos a tener que tener algún sistema para poder localizar y coordinar estos satélites. Cuando llega el momento de hacer, digamos, cuando un satélite en esta órbita baja se desplaza de manera que tú ya no lo ves, porque se mueve muy rápido, te quedas sin señal, a menos que tengas otro satélite que te dé esta señal. Esto, por ello, en las órbitas bajas se suena varias constelaciones de satélites, de manera que tienes muchos satélites y tú te puedes ir enganchando o puedes ir comunicando con alguno de estos satélites para no perder las comunicaciones. Claro, las órbitas bajas van a requerir grandes constelaciones de satélites, entonces son más coste, porque tienes que construir más satélites, más cohetes para lanzarlos al espacio, con lo cual es más coste de despliegue, y también más coste de operación, porque tienes que coordinar las actividades entre todos estos satélites. Los satélites, igual que las estaciones celulares, va a haber que coordinar las frecuencias con las que trabajan. Vale, este trabajo lo hace de forma internacional la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Y para facilitar la planificación de frecuencias, divide el mundo en tres regiones. La región uno, que es Europa, África, países de lo que eran antes la Unión Soviética y Mongolia. Región dos, que es Norte y Sudamérica y la zona de Groenlandia. Y la región tres, que es Asia menos la parte de la región uno, Australia y sudeste del Pacífico. Vale, dentro de estas regiones, las bandas de frecuencia se van a asignar a distintos servicios por satélite. Vale, y entonces van a haber unas que sean para servicio fijo de satélite, otros para radiofusión por satélite, móvil, radionavegación, y en general, todos tipos de servicios que se utilizan. Para recibir las transmisiones, cualquier usuario va a necesitar un receptor adecuado. Y entonces, dependiendo de la distancia satélite por transmisión, necesitas antenas más grandes o más pequeñas. Esto es un poco el kit de la cuestión en temas de comunicación por satélite. Para lo que son satélites geoestacionarios, lo más habitual es el plato parabólico, la antena parabólica, que hay que apuntar con cuidado hacia el satélite. Como el satélite geoestacionario no se mueve respecto de la tierra, una vez apuntado, no va a ser necesario mover la antena. Las antenas parabólicas de menos de tres metros y habitualmente un metro, una cosa así, se suelen conocer como antenentes Vsat, antenas de terminal de apertura muy pequeña. Y las velocidades que se pueden conseguir con este tema de estaciones Vsat van desde los cuatro kilobits por segundo hasta el orden de los megabits, puede ser cuatro kilobits por segundo. Si el satélite se mueve, vamos a tener que mover la antena. Entonces, las antenas van a tener que tener un sistema de seguimiento con un sistema mecánico que gira y entonces sigue el satélite de tiempo real para poder mantener una comunicación con ellos.